Hola, muy buenos días a todos. Os habla Mariluz desde Madrid para el canal El Rosario de las 11. Seguro que muchos de vosotros habéis oído hablar del accidente aéreo que sufrieron unos jugadores de rugby en la cordillera de los Andes allá por 1972. Seguro que lo conocéis por la famosa película Viven y también por muchos documentales, artículos y libros que se han escrito sobre este trágico suceso. Quizás lo que no sabíamos es cómo intervino la Virgen en el rescate y salvamento de los supervivientes de este accidente. Yo personalmente desconocía la historia de la Virgen de Garabandal en este accidente y la verdad es que me ha dejado muy impactada porque como os relataré ahora, las madres de algunos de los jugadores accidentados encomendaron la salvación de sus hijos a la Virgen de Garabandal. Es una historia preciosa y queremos desde el canal El Rosario de las 11 compartirla con vosotros. Bueno, os relato un poco cómo sucedió el accidente para ponernos en contexto de qué fue lo que pasó. Esta historia, como ya digo, es muy conocida por muchos, pero lo que no es conocido es el testimonio de Sara Urioste, madre de uno de los accidentados, que como os decía, atribuye la vida de su hijo y la de los demás supervivientes a intercesión de la Virgen María de Garabandal. El avión despegó desde el aeropuerto de Carrasco en Uruguay en dirección a Santiago de Chile y llevaba 40 pasajeros y 5 tripulantes. La mayoría de estos viajeros pertenecían al club de rugby uruguayo Old Christians. Eran jóvenes de entre 19 y 26 años que iban de camino a Chile para un partido contra un equipo chileno. Para conseguir este propósito y que el viaje no les costase muy caro, pues contrataron un avión de la Fuerza Aérea, pero uno de los problemas que tenían fue completar las 40 plazas que tenía el avión. Cuantos menos asientos quedasen vacíos, pues menos costaría el pasaje por persona. Se corrió la voz de que el viaje podría ser cancelado, pero por fin se llegaron a vender todas las plazas entre familiares, amigos y simpatizantes del equipo. En principio, este avión era un avión nuevo, contaba con uno de los más modernos equipos de navegación conocidos hasta la fecha y por tanto sus tripulantes no dudaban de la seguridad de este trayecto. Al despegar, el piloto, coronel Julio Ferradas, se dirigió por altavoz a los pasajeros para comunicarles que el viaje duraría aproximadamente cuatro horas. La última media hora sobrevolarían la cordillera de los Andes. Sin embargo, a las once y media tuvieron que aterrizar en Mendoza por el mal tiempo. El equipo pasó la noche en esa ciudad y despegó al día siguiente, viernes 13 de octubre, rumbo a Santiago de Chile. Debían aterrizar cerca de las tres de la tarde, la capital chilena, pero nunca llegaron. Las noticias fueron muy confusas durante todo el día y solo alrededor de las once de la noche, finalmente en Montevideo, se confirmó la noticia. El avión pasó sobre Curicó y desapareció. En una búsqueda inicial, el Servicio Aéreo de Rescate Chileno no los encontró y a los ocho días se dio por finalizada la búsqueda oficial. En el momento del accidente, el avión sufrió una fuerte sacudida y atravesó un manto de nubes blancas muy intensas. ¿Qué pasó? Que los pasajeros miraban por las ventanas, veían enormes picos de nieve pasando muy cerca del avión y, asustados, fundamentalmente por esas sacudidas, comenzaron a rezar, esperando el impacto con una de las montañas. El ala derecha tocó la ladera y el avión se partió en dos. Sin alas ni cola, aterrizó el avión sobre la nieve. Lógicamente, todos los que iban en la parte trasera del avión murieron al salir despedidos del fuselaje, pero en lugar de desintegrarse, el avión siguió varios segundos más sin alas ni cola hasta que aterrizó. El impacto causó la muerte de doce pasajeros y el resto salieron de lo que había quedado del avión. Lo trágico de esta historia es que los supervivientes tuvieron que soportar, entre otras cosas, la propia cordillera. Estamos hablando de 30 grados bajo cero durante las noches, unido al hambre. Trataron de resistir con las escasas reservas alimenticias que poseían, esperándose rescatados, pero su esperanza cayó al enterarse por una radio de que se había abandonado la búsqueda. Finalmente, con las bajísimas temperaturas, los aludes, la continua muerte de sus compañeros y la lenta espera del rescate, dos de los jugadores de Rupi deciden cruzar las montañas y llegar a Chile. Casi exhaustos, llegaron al valle justo a tiempo para pedir auxilio. Finalmente, el 22 de diciembre de 1972, después de haber estado durante 72 días aislados de todo, son rescatados. El testimonio de Sara Urioste, que como os decía al principio, es la madre de uno de los jugadores supervivientes, supervivientes, la verdad es que nos deja impactados. Y me gustaría leeros las palabras de Sara, que explica maravillosamente bien cómo fue su plegaria a la Virgen de Garabandal y cómo las buenas noticias llegaron después de esos 72 días en los que pudo volver a abrazar a su hijo. Dice así. Un grupo de mamás pusimos toda nuestra esperanza en la Virgen María aparecida en Garabandal y recuperamos vivos a nuestros hijos. Estando yo rezando en mi parroquia, con el corazón lleno de angustia, alguien tocó mi hombro y puso algo en mi banco. Después de un ratito miró para atrás y la iglesia estaba vacía. Ese algo era una estampita jamás vista antes de la Virgen María con ponchito sobre sus hombros. De vuelta a casa, muestro la estampa y mi hermana me dice que la había visto en la tapa de un libro que le había regalado la señora China Herrán de Borgaleni. Al día siguiente aparece China con el libro y así nos enteramos de su aparición en Garabandal y de su mensaje. En esos días llega de Estados Unidos la abuela del chico Roy Harley y después de vaciar sus valijas, una nieta jugando con ellas siente un pequeño ruido y pensando en algún regalo olvidado la abre y encuentra una medalla con la misma imagen. Preguntada la abuela, dice no tener ni idea de qué es esa medalla. Jamás nadie en Nueva York pensó en regalarle una medalla y menos de la Virgen. No gritamos milagro, pero nos dio que pensar. A los pocos días, la señora Ripia Aynas nos llama a un grupo de madres de la cordillera para mostrarnos algo que nos iba a interesar. Sin saber nada de lo anterior, nos pasa por un proyector fotos de lo ocurrido en Garabandal. No necesitamos más para entender la llamada de nuestra queridísima madre. Dirigimos todas nuestras plegarias a ella para que intercediera ante su hijo para que nuestros hijos volvieran. En esos días, todo el mundo hablaba de Garabandal, lugar desconocido y lo mismo de las niñas videntes y del mensaje. Rezábamos el rosario, le rogábamos, le implorábamos por nuestros hijos. Teníamos una fe absoluta en que ella, madre como nosotras, nos iba a conseguir de su hijo el milagro. La sentíamos tan cerca de nosotros que en un día de terrible angustia en que la búsqueda se daba por terminada, siempre sintiendo que nuestros hijos vivían, pero con una indescriptible congoja pensando en sus sufrimientos, rezábamos el rosario, mi hermana Rosina y yo, en medio de lágrimas. Y una voz muy clara me dijo en mi interior, al llegar al misterio de la pérdida de Jesús en el templo. Si yo sufrí tanto por tres días que perdí a mi hijo, ¿cómo no voy a compenetrarme con ustedes que hace tantos días que perdieron a los suyos? Estén tranquilas, volverán, se lo prometo. Corrían los días y aumentaba el número de personas que les rogaban por nuestros hijos a la Virgen de Garabandal. Con qué fe, con qué fuerza, éramos nosotras las que consolábamos a los amigos, a los parientes que venían a acompañarnos, a darnos su pésame, setenta y dos días, asegurándoles que nuestros hijos vivían y que la Virgen de Garabandal nos prometió que nos los devolvería sanos y buenos. Cosa curiosa, de todas las madres que fuimos a buscar a nuestros hijos a Chile, sin saber si vivían, pues solo se sabían dos nombres, Parrado y Conesa, todas menos dos que fueron por un error de una noticia falsa, todas encontramos a nuestros hijos vivos. La delicadeza de la Virgen que no quiso dar falsas ilusiones. Tanto es así que dos amigas muy queridas no estaban a la hora de partida en el aeropuerto. Las llamé ansiosamente y las dos me contestaron lo mismo. Sarita, no puedo ir. Hay algo que me dice que no vaya. En el avión cruzando ya la terrible cordillera observo a un sacerdote leyendo un diario en inglés. Me acerco para pedirle que rezase por nosotras que íbamos a buscar a nuestros hijos y le dije padre, habla español. Do you speak English? Bueno hija, desde que he nacido me contesta. Nota la tensión en el ambiente y me pregunta ¿qué pasa? Le conté quienes éramos y que le estábamos pidiendo el milagro a la Virgen de Garabandal. Estábamos allí arriba a seis mil metros de altura con la terrible cordillera donde estuvieron nuestros hijos justo debajo del avión y este sacerdote en ese momento me dijo pero si yo estuve en Garabandal y presencié el milagro con estos ojos. Mi alma cansada, angustiada, abatida pero aferrada a mi fe y a nuestra madre se inundó de paz. ¿Qué otra prueba necesitaba para estar segura de que mi hijo vivía? Gracias, gracias, gracias María, madre mía. A las pocas horas de este encuentro maravilloso y demasiado grande para ser coincidenciales estreché entre mis brazos a mi hijo mayor Eduardo mientras mi hermana Rosina tenía en sus brazos a su hijo Adolfito. Bueno, este es el testimonio que os he leído de Sara Urioste que es absolutamente estremecedor. La verdad es que me parece increíble como bueno, pues como la Virgen hace sus milagros como cuando confiamos en ella le pedimos con fe pues como nos ayuda ¿no? ¿Qué le va a negar Jesús a su propia madre? ¿no? Por eso es tan importante rezarle a la Virgen pedirle a la Virgen que interceda por nosotros. esta preciosísima historia de la Virgen de Garabandal también ha sido parte del testimonio de otra de las madres de los jugadores de rugby es el testimonio de Rosina la hermana de Sara os lo voy a leer también escrito de su puño y letra el avión salió de Montevideo el día 12 de octubre de 1972 y el 13 sucedió el accidente día de la última aparición de la Virgen de Fátima y en el que se cumplió el gran milagro signo de Dios lo que hizo pensar que nuestra madre tomaría bajo su protección a nuestros hijos días después una amiga me trae una estampa de Nuestra Señora del Carmen de Garabandal y me dice la Virgen quiere hacer milagros para que se propague su mensaje recibido por unas niñas en Garabandal esto nos impulsó a reunirnos muchas madres para rezar el rosario diario rogándole a la Virgen por un milagro que por la humanamente inexplicable salvación lo llamaría el mundo entero el milagro de los Andes empezaron la búsqueda del avión el gobierno y los particulares comenzaron también las visitas de pésame que no aceptábamos diciendo que la Virgen de Garabandal los traería para Navidad como exactamente sucedió y todos los diarios las revistas las radios y hasta los radioaficionados que eran muchos y de todos los lados del mundo hablaban de Garabandal hubo misas de requiem por los chicos y demás pasajeros y tripulantes del avión nosotras junto con algunas madres nunca dudamos de que nuestros hijos estaban vivos aunque sufríamos una verdadera agonía pensando en sus sufrimientos leímos el libro El interrogante de Garabandal de Francisco Sánchez Ventura y Pascual nos proyectaron películas de las videntes y hasta preguntamos si después de que sucediera el milagro teníamos que comunicarlo al Santo Padre hay un grupo de personas que propagan el mensaje Teresa Terra es una de ellas y hasta escribió una carta a Conchita una de las videntes explicándole todo lo sucedido en Uruguay así sucedió nuestro encuentro con María en esos 72 días de esperanzas bueno pues este es el testimonio de Rosina que hemos también querido compartir con vosotros desde el canal del Rosario de las 11 espero que con este relato tan maravilloso y tan esperanzador pues nunca perdamos las ganas de implorarle a la Virgen su misericordia su ayuda su mano tendida hacia nosotros que nos cubra siempre con su manto de estrellas y que no dejemos nunca de rezar ya nos lo dice el Santo Padre que recemos que recemos que recemos y nos lo pide también la Virgen que recemos el Rosario cada día bueno pues si os ha gustado este relato por favor darle a like y no olvidéis que también podéis suscribiros al canal un abrazo muy fuerte a todos y que Dios os bendiga y no olvidéis